¿A ti cómo te pega la salida de Erick de los tres tristes tigres? Si me pegó, yo le reclamé al cabrón porque me dice, yo le dije, es que gato, le decíamos gato. Pues de entrada, digo, si sabes la historia más o menos o no sabes nada. Si la quieres, si puedes platicar para ponerlo en contexto porque nada más se completó. De entrada, pues Erick se salió por decisión propia, ¿no? Ajá. Se aburrió, no sé si hubo ahí un, como, pues se cansó, no sé. ¿Temas personales? Temas personales, tomó su decisión porque pues quiso ya hacer proyectos personales. O sea, está aburrido la historia, no hay un motivo, no hay un motivo grave, pues. De hecho le digo a Pedro, di que se robó algo para hacerla divertido, güey, porque no mames. Está bien aburrido hasta en eso. Que te lo hizo de pedo un día en un hotel y se dio una chingada. Algo, algo, una novela, ¿no? Sí, porque está, hasta en eso estamos bien aburridos nosotros. No mames, di que se robó algo de la oficina, güey, no mames. Sí está aburrido, güey. No, no hay nada que, el vato llegó hoy, nos leyó una carta, porque ni siquiera, el vato tan formal, o sea, pues nos leyó una carta. Los motivos de que, pues, no quiero, pues yo sé que hay compromisos. Incluso estoy dispuesto a estar, lo que ustedes me digan, incluso me, el vato bien formal, en enero del próximo año. Mientras ustedes consiguen a alguien, así como tú. Yo voy a estar aquí hasta cuando ustedes me digan. O sea, súper formal el vato. O sea, no creas que nos dejó la chamba. No, para nada, güey, todo bien, bien. Aburrido. Ajá, aburrido. Este, entonces, como no hay razón, güey. Y pues yo tengo, pues duré con él, yo tengo desde el 2012 con los tigres, imagínate. Once años. Once años, fueron once años de amistad, de compañerismo. Y fuerte amistad, ¿no? Ajá, fue, es que los, con los tigres formé una hermandad ya. Sí, sí, sí. Nosotros somos una familia, somos, somos, este, pues nos vemos más que nuestras esposas casi, casi, yo creo. Entonces, somos hermanos, sí, igual nos peleamos y así, pero es una, es un cariño como hermano. O sea, tú, tú le puedes rayar la madre a tu hermano, y así, pero no puedes estar tanto tiempo peleado con él. Sí sabes, o sea, como que sí le rayé el disco y todo lo que tú quieras, pero no sigues siendo mi hermano, ¿no? Entonces, así, así siento que es nuestra amistad entre nosotros. Entonces, yo le reclamé porque le digo que, le digo, Eric, es que no hay una razón por la que te vas. No es ni dinero, no es ni porque te tratamos mal, ¿no? O sea, me siento como, como una, como un divorcio, le digo. O sea, te vas, pero dime por qué te vas, no seas mamón. Me dejaste ahí un pinche hueco, un pinche... Sí, un vacío. Un vacío, güey. O sea, sí, sí, ah, bueno, nos peleamos y hubo esto, está bien. Vete o lo que quieras, pero... Y le digo, güey, es que te siento como... Quiero reclamarte, quiero... ¿Por qué te vas, güey? O sea, ya te entendí, ya me lo explicaste, pero no me quedo satisfecho. Y, pues, sí, nada más este, como... Y es verdad lo que te digo porque, este, si tú te fijas, si a final de cuentas es una relación. Sí, claro. Es una relación que duró 11 años. Y es un divorcio, es una separación. Es una separación. Sí, sí. A final de cuentas, si te fijas, tiene todos los elementos tal cual como te lo estoy diciendo como un matrimonio. Claro. Te estás separando de mí y, pues, te quiero un chingo y todo lo que tú quieras, pero me dejas este... Ay, güey, me lo compartió primero a mí antes que todos. Me dijo, gordo, pues, este, quiero compartirte esto. Y me sentí un golpe en el estómago de que, ay, güey, lo, güey... Y Gato siempre ha sido muy serio con ese tipo de cosas. Y le dije, dime que estás bromeando, güey. No, te estoy diciendo de verdad. Y duramos bastante tiempo hablando ese día. ¿Fue aquí en Monterrey? Sí, aquí en Monterrey. Salí saliendo un ensayo. Ah, porque ya ensayamos. En ese entonces no ensayábamos. Ahorita sí ensayamos todos los días. Este, me dice, este, y luego, no, pues, nomás quería pedirte tu opinión y así. Y, pues, ya hicimos ahí un... Le reboté varias cosas. Y le digo, pues, y me dice, nomás, este... Por favor, este, pues, nomás déjame hacer a mí las cosas. No vayas a anticipar porque, pues, quería yo nomás primero decirte a ti primero porque, pues, este, pues, quería contar contigo porque a él le da un poquito de... A lo mejor no debería decirlo, perdóname, Eric, pero es que te quiero mucho, güey. O sea, yo lo digo porque, pues, es una bonita amistad que tenemos. Este, pues, traía pendiente de que, pues, de que lo... se lo fueran a tomar mal o así. Y, como te digo, somos tan hermanos, te repito, es una amistad tan bonita que tenemos que le dije, esa es tu preocupación, Eric, olvídate. Nadie se va a enojar contigo. O sea, él estaba más preocupado porque se fueran a enojar o así. O sea, este... Pedro, los representantes... Y a lo mejor nosotros teníamos más como pláticas más profundas, más personales. A lo mejor por eso se acercó a mí. Y él tenía pendiente de que... O sea, quería saber como mi opinión de cómo se lo fueran a tomar. Tenía miedo, pues, de que le fueran a ver mal o así. Y, compadre, olvídate. Creo que, este, lo que va a pasar es esto y esto. Yo creo que nadie, a nadie, o sea, no creo que tú me desearías algún mal o... No, güey, pues, creo que nadie quiere... Creo que todos queremos lo mejor para todos. Entonces, si tú crees, si tú te sientes mejor ya no estando con nosotros y... Y hacer tus proyectos personales, créeme que les va a dar gusto a todos, al igual que a mí. Y lo bueno, pues, qué bueno, o sea, me dejaste muy tranquilo y así. Y sí le dije, bueno, lo que sí trata de hacerlo, este, no dejes pasar más tiempo, güey. Porque a lo que me dices, dices que ya tienes meses pensándolo. Pues no te llenes de ese sentimiento que a veces como te estás llenando de algo como que no quieres. Pues ya compártelo, ábrelo. Y sí, dicho y hecho, al día siguiente convocó la reunión y te digo, pues, llegó bien formal el vato. Y pues, lo admiro y quiero mucho por cómo lo hizo. Bien formal, creo que yo no hubiera podido hacerlo tan chingón como lo hizo él. Y pues, hicimos un evento donde lo despedimos y también lo hicimos de una manera, pues, bonita. Formal, profesional. Hicimos también el comunicado, el comunicado que hicimos. Igual, le dije a Pedro, es que, Pedro, este, no, ningún comunicado no va a jalar. O sea, porque, pues, ya sabes, la gente es bien chismosa, güey. Y se inventa bastantes cosas. Y se le ocurrió hacerlo, se le ocurrió a Pedro hacerlo de una manera, de la manera que sabemos trabajar. Con una parodia. Que fue el de, el de Reviso de Oemio, ¿no? Es correcto. Fue una producción sototota, eso estuvo padrísimo. Y tú ves la canción y la canción explica perfectamente que es decisión propia, que estamos los cuatro juntos con el nuevo Tire, con Daniel. Este, y pues se ve perfectamente explicadito todo. O sea, pues, o sea, la persona que tenga duda va a ver el video y explica perfectamente la salida de Eric. Entonces, creo que, este, por eso, este, los que no sepan, porque sí siguen diciendo, y el otro, y el Eric, pues, chécate el video, ahí está el video. Y cayó como anillo al dedo este niño, el mariachi le dicen, ¿verdad? Sí, el mariachillo. Este, pues, este Dani, eh, entró a la oficina hace como cinco o seis años. Ajá. Este, como un, con un proyecto de, de precisamente el mariachillo. Y, pues, el, el vato, pues, ya, ya tenía algunos añitos abriéndonos el show. Entonces, ya, igual que, como lo que yo te platiqué conmigo, ya sabía más o menos cómo estaba el rollo. Hacían comedia, él sí sabía cómo, cómo estaba el rollo. Y, pues, el vato es una esponja, tiene mucho talento el güey. Y, pues, este, se adaptó muy, muy rápido. Muy, muy rápido el canijo. Y, pues, ya, 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 ya.